Toda una vida, yo estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando No cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría, de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad y angustia Desesperación, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando No cuido mi vida, que la vivo por ti Me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad y angustia Desesperación, toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero no me importa en qué No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Me cuide ¡Gracias!